Bueno, y en otra información le menciono que el Consejo Nacional de Protección a las Familias Mexicanas en Sonora, con APAFAM, pues estarían buscando que se modifique el decreto para regular autos de procedencia extranjera. Esto que estarían solicitando el ingreso, mejor dicho, de automóviles al país hasta el año 2024 y modelos del 2020 para que puedan ser regularizados, debido a que el programa de regularización va a continuar hasta el año 2026 con las mismas bases y manteniendo los requisitos con autos que ingresaron al país hasta el mes de octubre del 2021 y que ellos consideran que se pudiera tener esta ampliación hasta el 2024 con modelos del 2020. Se busca que estos trámites se puedan realizar para estos vehículos y será el próximo 5 de noviembre cuando soliciten a diferentes dependencias federales la modificación de este decreto en una reunión que van a tener allá en la Ciudad de México.